Hola, buenas tardes. Tengan todo. Quiero pasar hoy para darles una palabra de bendición y desearles un feliz día de acción de gracias. Pero para nosotros los creyentes, acción de gracias es todos los días. Todos los días cuando nos levantamos, cuando apreciamos todo lo que tenemos y todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida, le damos gracias a Dios todos los días. Es nuestra vida diaria. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos indica, nos dice dar gracias a Dios en todo, en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Dios quiere que le demos gracias y que tengamos un corazón agradecido, un corazón lleno de agradecimiento hacia Dios. Así es la vida de un creyente, de una persona que es discípulo de Cristo. Vivimos en una vida, en un ambiente y con un estilo de vida tan y tan agradecido a Dios. Que el día de este día de acción de gracia tiene un verdadero significado para nosotros y yo sé que para ustedes también. Hoy quiero que ustedes tomen este día y agradezcan a Dios y agradezcan a todos aquellos alrededor de ustedes y denle gracias. Gracias por cocinar, gracias por lavarle la ropa, gracias por ser su compañero o su compañera, gracias por estar con ustedes en los momentos más difíciles, en los momentos buenos y en los momentos malos. Gracias, darle a Dios gracias primordialmente por levantarnos este día y dejarnos ver otro día más. Gracias por su nueva misericordia, por la salud, por tener un techo, un hogar, ropa, zapato, comida. Gracias por nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, por nuestra familia. Hay mucho que dar, mucho que dar gracias. Mucho que dar gracias a Dios por tantas y tantas cosas. Porque nos ha preservado. Si estamos vivos hoy, ha sido la misericordia y la gracia de Dios que nos ha preservado en este tiempo de pandemia, donde muchos se han ido. Muchas familias han sufrido por un ser querido. Pero en las buenas y en las malas nos dice la palabra, tenemos que estar agradecidos y darle gracias a Dios por todo y en todo. Así que hoy, hoy los invito a que tengan un corazón y de agradecimiento a Dios por ser Dios, por su misericordia, su amor, su gracia, por todos los regalos y las bendiciones que nos ha dado por otro día más, por otro día más, por tener la oportunidad de levantarnos otro día más y disfrutar con nuestros seres queridos. Amén. Denle gracias a Dios. Que es digno de gracia, de gloria, es digno de toda adoración y toda alabanza. Nuestro Padre ha sido misericordioso con nosotros. Vamos a darle gracias por este día. Amén. Que tengan un feliz día de acción de gracias Que la paz y la misericordia sea con ustedes este día Disfrútenlo con agradecimiento Reconociendo que ha sido un día que Dios nos ha permitido Ver y disfrutar con nuestros seres queridos Lo quiero Que la paz del Señor esté con ustedes Y que tengan un feliz y bendecido día de acción de gracias Dios los bendiga Hasta la próxima Bye